...el mensaje que queremos enviar tanto a los compañeros de Morena como a los simpatizantes y también a la comunidad quintanabuense. Estamos viviendo momentos decisivos en la vida política de Quintana Roo. Es evidente que viene un cambio, un cambio favorable en nuestro Estado. Así se ha ocurrido en los Estados Unidos de la República y esto quiere decir una cosa, la 4-3 está en marcha, está en proceso, está avanzando. Quintana Roo no se puede quedar antes. Y para garantizar precisamente que esto ocurre en nuestro Estado, estamos impulsando una candidatura, una candidatura en especial, específico, que empezaremos a conocer en un momento a través de un documento que va a leer nuestra compañera. Bienvenido. Bienvenida. A continuación le doy lectura al escrito. Comité Ejecutivo Nacional, Comisión Nacional de Elecciones, Morena. En Quintana Roo las elecciones locales del próximo año serán determinantes. El cambio de poderes en el gobierno del Estado y en el Congreso local es la oportunidad relativa y definitiva del cambio verdadero. En una entidad que durante décadas ha demostrado sobradas de ser progresista, pero que ha estado bajo control de una élite político, económica, racista y depredadora. Lamentablemente, la vida interna local de Morena no ha madurado lo suficiente para hacerse cargo por sí mismo de esta oportunidad. La explicación puede ser atribuida a diferentes factores, pero en esencia se resume en alta conflictividad interna debido al frágil ejercicio de la política y de la construcción de acuerdos. Como he de suponer, esta situación puede complicar al extremo la selección de las próximas candidaturas. Sin los controles necesarios, se corre el riesgo de que los grupos tradicionales de poder ajenos a la cuarta transformación, ante el riesgo de perder sus privilegios, no solamente contaminen el proceso estimulando contradicciones y rupturas, sino que traten de influirlo con iniciativas y propuestas en su beneficio. Ello vulneraría los valores y principios, neutralizando los objetivos del proyecto transformador, que tiene todas las posibilidades de consolidarse en este Estado. Quienes firmamos este documento, miembros amillados a Morena, simpatizantes del partido o ciudadanos comprometidos con la 4T, consideramos que esos riesgos deben ser evitados mediante un procedimiento institucional a cargo de los más altos niveles del partido. El proyecto no puede quedar en manos de improvisados, de aventureros o de ambiciosos. Con lo anterior, hacemos saber y proponemos a ustedes lo siguiente, que sean única y exclusivamente la Dirección Nacional de Morena y su comisión de candidaturas, quienes se hagan a cargo de la valoración, procesamiento político y determinación de las candidaturas a presentar el próximo año, con especial atención y la de gobernador. Que debido a la notoria ventaja comparativa de Morena, frente a los otros contendientes, acreditada por todas las menciones y encuestas, las candidaturas se determinan con base en la valoración política y estratégica, que mejor garantice la implantación e implementación del proyecto de la 4T transformación en el Estado, y no en función del conocimiento público o las simpatías superficiales que despierten los aspirantes. Que lamentablemente, dos importantes figuras del Estado de Morena han generado una prolongada tensión y confrontación pública, convirtiendo ahora la disputa por la candidatura a la gubernatura en su nueva causa del conflicto. Ello puede llevar el desacredito público a vulnerar las ventajas logradas y a una posible ruptura, dadas las amenazas públicas y privadas, de que sí, si la candidata es una, la otra hará todo lo posible para obstruirla. Han llevado a la polarización, al extremo de la neutralización mutua. Para desactivar este ambiente, sugerimos que se proceda de manera cuidadosa y mesurada su necesaria participación en el proceso electoral, a la vez que se determine que el género para la candidatura a gobernador, y que tan arroz, sea hombre. Que la candidatura a gobernador recae en un personaje vinculado históricamente a la morena y a la 4T, ajeno a los conflictos facciosos internos, libre de compromiso con grupos ajenos de poder e inmune influencias provenientes de las élites tradicionales. Por el bienestar de nuestro pueblo, reiteramos el compromiso inquebrantable para contribuir que el cambio profundo llegue, por fin y en definitiva, al Estado de Quintana Roo. Es cuanto. En este documento se resume lo que pensamos, lo que planteamos, lo que proponemos. Entonces, estamos atentos a las posibles preguntas que ustedes ya han planteado para puntualizar algunos de estos reglamentos. Sí, bueno, se entiende el apoyo que sea directo para Rafael Marín, sin embargo, usted sabe si ya se registró él, y de acuerdo a las fechas que estaban proyectadas, cuando se cerraba la convocatoria el pasado 12 de noviembre. Miren, se cierra la convocatoria, pero se puede todavía sacar un candidato hasta febrero. O sea, no está dicho todo, todavía. Y, ¿por qué queremos nosotros apoyar al licenciado Rafael Marín Mollinero? Porque, mi decido, Rafael Marín representa la unidad de los morenistas en Quintana Roo. Porque con él se bajaría la cuarta transformación al Estado. Sin embargo, le preguntaría, ¿él no ha tenido ningún cargo público, ningún cargo de elección popular, nada que pueda, que tenga un arraigo aquí en Quintana Roo? Sí, él tiene 35 años en Quintana Roo, conoce la problemática del Estado. Pero nadie lo conoce. Sí, hay mucha gente que lo conoce. De hecho, nosotros también estamos haciendo todo este tipo de movimiento para que la ciudadanía lo conozca más. Me permito escuchar. Lo que tenemos por delante, debemos tenerlo claro, todos los hermanos, los morenistas y los dos jóvenes. Lo que tenemos enfrente no es un carnaval, no es un festival de popularidad. Tenemos enfrente el proceso que va a definir los destinos de Quintana Roo, que ya ha sido bastante lastimado. Como todos sabremos, es uno de los estados más endeudados del país, cuando debería ser uno de los estados más ricos, que aporte recursos a la Federación de Cruz, como de alguna manera ha sido hecho en el país. Entonces, perdón que me permita concualizar. Efectivamente, hay quien puede decir, Rafa Marín no es de Quintana Roo, aunque tenga 35 años. Rafa Marín no es conocido como bien, pero a nosotros nos ha preguntado, amigos, mexicanos, familiares. Oye, ¿quién es Rafa Marín? No hay problema con eso. El elemento principal es este, que se dejó por sentado y todo el mundo lo sabe. El propio Marco Cortés lo reconoció. En Quintana Roo, Morena, con quien ponga, con el candidato que sea. Esa es una etapa que ya sabemos que está garantizada. Y no estamos hablando de lofabismo, no nos estamos viviendo en los laureles, estamos trabajando con la ciudadanía, estamos viendo contra corriente incluso porque hay gente que no está tan conforme con las personas que en determinado momento nos han representado. ¿Sí? Entonces, a lo que yo voy a decir, si el elemento, lamentablemente, es que no es verdad, porque todos esos aspirantes que tenemos, que queden bien claros, eso no es un movimiento contra esos aspirantes, merecen nuestro respeto, merecen nuestra consideración. Por eso están donde están, porque Morena nos llevó allí. El apoyo de Morena nos llevó a esa representación. No digo nombres porque no hace falta. Obviamente, estamos refiriendo a los cuatro que están definidos. Hay otros aspirantes, muy respetables, sus aspiraciones, se reflejan la película de Morena. Pero, en este caso, si ya tenemos garantizado que va a ganar Morena, queremos que quien gobierne Morena, sea la persona idónea, simplemente, no estamos peleando con esos otros aspirantes. Merecen nuestro respeto. Están ahí, como posibles candidatos, a la corredor, porque tienen con qué, tienen que ofrecer a él. Y tienen sus seguidores, tienen simpatías, y tienen antipatías. Pero el único, el único que tiene solo simpatías, en Morena, y la comunidad, a medida que lo vamos dando a conocer, es Rafa Marín. Porque Rafa Marín es incuestionable. Rafa Marín es un empresario simposo. Rafa Marín fue fundador de Morena, en Vintana Roo. Efectivamente, no he crecido un caso de gobierno, porque precisamente, nunca ha sido su ambición, nunca ha sido su proyecto personal. Más bien, siempre ha estado en la lucha por la democracia, con el presidente Manuel, cosa que el propio presidente Manuel, avaló en la mañanera del último de septiembre pasado. cuando me dijo, Rafa Marín, es un luchador, desde los inicios, de lo que yo vengo haciendo. Independientemente de que sea un beso amigo, no queremos abusar del hecho de decir, debe ser él porque es amigo de Andrés Marín. Eso es un elemento importante, pero no es un definitivo. Y algo muy importante, contestando a su pregunta, es que, justamente, la responsabilidad, uno de los principales proyectos estratégicos de la 4T, Rafa Marín, que es el proyecto trans-oceánico, el proyecto del mismo, lo está llevando a cabo, de manera impecable, no han visto, ninguno de ustedes, estoy seguro, ningún ataque, hacia su trabajo allí. Ha convencido, a ciudadanos que han sido afectados, en sus terrenos, que se han hecho ver, la ventaja, la conveniencia del proyecto trans-oceánico. Lo echó a dar, está caminando, a la supervisión, en la punta de la armada, no esperamos que otra persona, lo va a llevar así, así, exitoso, como todos los que el presidente está haciendo. Entonces, sí tiene experiencia, tiene experiencia para administrar, y es una empresaria exitosa. Tiene experiencia con funcionarios públicos, porque lo está demostrando, como el TEC trans-oceánico. Entonces, por si fuera poco, el principal aval moral, que da como decir, es que el propio Andrés Manuel, se refirió a él, diciendo, es un hombre honrado, incapaz de robar. Eso, es lo que se refirió a él. No necesito. Respecto a Cuba, yo veo el hito, desde antes de la pandemia, o tú me refieres antes de la pandemia, porque en enero, hubo una conferencia de prensa, uno de los organizadores, así como la empresa de la Cuenca, pero cuando yo como otro, donde dijeron que iba a haber candidatos de Morena, de afuera, como sucedió en la presencia, aquí veo, según el secretario electoral, lo aprobado por el Congreso, dice, 4 de enero de 2022, dice el periodo, cuando desarrolla los procesos de sanitario, y de candidatos y candidatos, de los partidos públicos. Ahí notó otra vez, que Morena incurre en un error, esa inscripción precipitada, en estos días. Hay dos fallas, que luego les aclaro aquí, que igual adelantaron sus procesos, en el Instituto de la Cuenca de la Rafa. Entonces, yo se veo a través, un médico, en un cuarto, una fortada, contra la Rafa del Marín. Pero, también de otro lado, de un político improvisado, como el Melinda de Sama, no puede ser político de tres años. ¿Ok? Es espantoso que suene para ser una gobernadora en Quintana Roo. Qué bueno que hay una persona, hay un grupo que quiere, que una persona, que suena, se quita la ropa, que no se quita la ropa, pueda ser eléctrico. pero, 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 mi, mi, planteamiento final sería este. Morena, se brinca, la ley electoral de Quintana Roo, aprobada por el Congreso, del Estado, que dice que el 4 de enero, de la ley estatal como en la federal, esa limitación de fechas tiene efectivamente una vigencia, debe respetarse en cuanto al registro oficial de un candidato. A nivel interno, cada partido puede empezar a plantearse quién va a ser ese candidato. Por eso mismo, contra la idea de algunas personas que se empezó a generar dentro del gobierno mismo, de que Rafa ya nos inscribió, eso ya no puede ser, les hemos estado haciendo ver que está en el ordenador. Rafa todavía se puede inscribir incluso hasta el 22 de febrero, habría que ver cómo funciona eso del candidato de la ley de Torero, pero finalmente el resultado es eso. La respuesta es que ahorita hablamos de un proceso de selección interna de Morena, fundado sin ello, se determina la persona que sí se va a requisitar. Nada más por referencia, recordemos lo que pasó, ustedes están más enterados que nadie, son periodistas, de reconocida capacidad. Vemos lo que pasó recientemente en las elecciones pasadas. Si yo les tripaco tres o cuatro candidaturas que en el último momento se tuvieron que cambiar las circunstancias y fuera. Entonces, esta no se ha definido todavía. Asimismo, igual la Comisión Nacional de Elecciones tiene la capacidad y las atribuciones de valorar, de valorar el perfil, los precandidatos, y yo todavía no se ha dicho nada. Podría valorarse a Rafa Marín y poder sacar un candidato único que llama a la unidad, la unidad que tanto queremos los morenos, para que se pueda trabajar en beneficio de Quintanagro. Y más que nada, que avancen a 4T. Bueno, hace rato que hubo una conferencia de prensa en el puerto donde en su comité con relación a su capacidad de poder gobernar no nada más Quintanagro, como el DF, Tabasco, Quintanagro. Y hizo referencia en que para poder participar tendría que existir algunas circunstancias, que pudieran tratar de la puerta abierta para que la formación pueda entrar a ser candidato gobernador. Así es, la otra, el otro comentario es que, comenta él que los candidatos de Quintanagro es posible, pero que tiene la presencia de 2% ante los demás candidatos que se registraron. ¿Cómo pueden ustedes impulsar a que él pueda ser candidato gobernador, teniendo la presencia de 2% que él lo tenía no? Sí. Sí, mire, quiero una pregunta. Si bien es cierto que el señor Rafael Marín no se inscribió, en términos de la convocatoria que se emitió, la misma convocatoria, ahí trae unos candados donde se pudiera hacer, de dar el escenario que se plantea la convención a Marín, la conferencia que mencionas. ¿Esto por qué pudiera ser? Una determinación del Consejo Nacional Morena y eso es lo que nosotros queríamos plantearle. Este pronunciamiento de compañeras y compañeros es producto de... se dio una... la posible postulación que le dio a Marín generó mucha expectativa no sólo de los de Morena, no va a ser de Morena, de los representantes de Morena, sino más allá de Morena. Gente de la sociedad civil, empresarios, de liderazgos políticos y sí generó una expectativa muy alta. ¿Esto por qué se dio? Porque de una u otra manera los aspirantes que hasta este momento estaban, están desgastados. Y pues la figura del señor Rafael Marín pues es una figura fresca, que no trae negativos, es una persona que se ha conducido en su vida política de una manera prudente, es un político conciliador y es un político que se asocia siempre a la figura del señor Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque él ha sido fundador del partido, él ha sido una persona de la izquierda y él en este momento está muy consciente del papel, por ello lo que hace mención en la conferencia que refieres. Él está consciente que es un actor principal en este proceso, en esta contienda, sin embargo hay la circunstancia que el presidente le pidió que se quede en el proyecto del Istmo. Hay esa situación en este momento. Sin embargo, se pueden dar situaciones extraordinarias que eso pudiera permitir que el partido se den campos. Es por eso que nosotros, nuestra postura, compañeras y compañeros de la postulación de elección marina, es que no todo está dicho, eso es nuestra postura nosotros. Hay mecanismos legales que se pueden activar para que se pudiera dar la candidatura de elección marina. Pero por encima de ello, de los temas legales, políticos, para nosotros es muy importante puntualizar en todo momento, porque va a estar sonando el nombre de elección marina, y en todo momento va a estar ahí con los medios de comunicación durante estos meses, meses de noviembre, diciembre, enero, que él genera cohesión, la figura de elección marina, al interior de Morena y hacia afuera. Él genera unidad y la situación sobre su postulación, bueno, la hora de determinar, tanto la base de Morena, como los diferentes liderazgos que hay en la sociedad. Nosotros estamos seguros que él va a generar esa expectativa, esa expectativa, y también estamos seguros que él está en toda la disposición de sumarse a ese cambio que necesita el Quintana Roo, que la Cuarta Transformación llegue a Quintana Roo, y que sin ánimo de hacer una crítica a los demás aspirantes, bueno, ellos no la garantizan de todo. Tendrán sus puntos positivos, sin embargo, el licenciado para decirlo, lo ha demostrado, ha sido, no desde ahora, es lo que no se sabe, y es lo que nosotros, como promotores, en su eventual postulación haremos. Él es una persona que ha estado convenciado por el estandarmanero conservador en muchos años de momento. Mucha gente no lo sabe, pero él fue incluso candidato al Estado de la Pobresía, y en la noche, pero él ha resistido muchos años en la noche, y así lo demostró cuando fundó al partido aquí en Quintana Roo, y es una persona muy comprometida. A mí me gustaría saber, siendo el piso tan parejo, para que los registros se dieran conforme a la convocatoria de Morena, que emitió el Comité Nacional de Morena, ¿por qué dejar pasar esta oportunidad si dicen que es un punto de unión, cuando tuvo la oportunidad, cuando dice, registrarse, y no decir que, ah, bueno, me registro posteriormente hasta el 22, como violentando sus propios reglamentos internos? Hay una respuesta muy simple, la principal característica de Rafa Marín es que andaba a Ángel. Él sí quiso ser candidato, se disciplinó, porque tiene un encargo, tiene un encargo que le confió al hermano. Uno de los proyectos estratégicos más importantes de todos los diseños de Ángel, o sea, no es cualquier cosa. Entonces, si es una decisión difícil para Ángel, y tal como es su amigo, entrañable y leal, lo que hizo Rafa Marín es pedirle su autorización para dejar esa responsabilidad que le confió y poder aspirar a la creación. Eso habla de un hombre legal, a carta cabal, que no antepone ambiciones personales a sus principios básicos de conducta. Entonces, la razón es muy sencilla, Andrés Manuel le pidió seguir en el proyecto. Entonces, le digo esta pregunta a la que hace el compañero H. Y si él pregunta, ¿qué circunstancias podría determinarlo? La principal circunstancia, la principal circunstancia, la democracia, el poder del pueblo. Recordemos que a partir de julio de 2018, México sí cambió, sí se manifestó la voluntad del pueblo. Hicieron fraude, pero no les alcanzó. Más de 30 millones, y lo vamos a seguir repitiendo aunque le choque la oposición, manifestamos que queríamos un cambio verdadero. Esa es la voz del pueblo. El propio Andrés Manuel más reconocido, como dijeron algunos pensadores en todos los tiempos, desde la antigüedad, de los griegos, la voz del pueblo es la voz de Dios. Andrés Manuel tiene que escuchar la voz del pueblo. Y si dentro de su perspectiva, él no quisiera perder un elemento tan importante, le salga un gran resultado. Lo entendemos, pero queremos que...